Me metí al ambiente Mafia nueva, Sinaloense, a los 17 me metí al ambiente La bolsa boche la estoy hablando Y en la cintura bajada la Glock Viejo del Carlos me dio un lineazo en la abadita de lo mejor No soy yo, sí, con cargo charola Mis plebes son los que el terre controlan Mi compadrito en la mera vena Ni se me acerquen que el tierra truena Mafia nueva, Sinaloense, a los 17 me metí al ambiente Y del infierno ya somos clientes Un buen romance tengo con la muerte A mí perdona, pero me gusta la vida Recia lo que me toca De arriba abajo haciendo dinero Si hay que gastar nunca poco, pero Y que suene la H, compa Miguel Y que truene ese requitón, compa Brandon Y puro, pa' adelante, compa Gabito Es lo que hay Noche de antro con una estresa Las gorritas se ven resaltar Somos los buenos de la ciudad Bandera viejo del Chapo Humán La bolsa bochilla la estoy llenando Y en la cintura bajada la Glock Viejo del Carlos me dio un lineazo en la abadita de lo mejor Mafia nueva, Sinaloense, a los 17 me metí al ambiente Y del infierno ya somos clientes Un buen romance tengo con la muerte Ya madrugada ando bien entrado Viejo el cuernito quiero calarlo La morra que descargo por un lado Quiere peligro para grabarlo Y aquí somos Puro que hay el récord viejo Míralo compa chan Música 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 Música